¡Cantinas, muchas cantinas! Me corro un día de abajo Estaba ya en el cielo fondo No puedo caerme a su lado Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves de amor a los que amo Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que brille bella Y a mí que brille bella